De repente una cosa reveladora indica que algo no es como se creía hasta entonces Chen Chen porque de repente se ha descubierto esto que demuestra que entonces no todos los Chen Chen Sí, pero eso no significa que no en la inmensa mayoría de los casos Chen Chen o que no sea siempre en todos los casos Chen Chen menos en ese Chen Chen ¡Gracias!